¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo video, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, aquí en Forza Horizon 5 Para acabar nuestras misióncitas de esta serie 3, para darle gas y conseguir todos los coches ¿Cómo estáis chicos? Muy bien, saludos muy grande, ¿qué tal? ¿Lomita y un remix? ¿Cómo va a estar? Salud muy grande Te reto en duelo, hoy no, hoy no, hoy no, otro día, pero sí, hoy no Uy, Dios, que tengo en el pelo, tío, se me ha quedado el pelo un poco raro, ¿no? A ver, por Dios, ¿qué me ha pasado a mi pelo? Aquí, vale, sí, estoy un poco raro, ¿no? ¿Qué me ha pasado a mi pelo, tío? A ver, ¿ahora mejor? Sí, ahora sí ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal Aitor? ¿Cómo estáis? Muy grande, ¿cómo ha estado, tío? ¿Cómo va todo esto, chicos? ¿Qué tal el fin de semana, chicos? ¿Qué tal todo? Yo bastante liado, la verdad, mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero estamos currando exageradamente para poder... Voy a tener el subi otra vez listo para correr Va, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos un montón de misiones que hacer, vamos a empezar ya, directamente ¿Qué tal RubiHockey? ¿Cómo estás, tío? Muy grande, ¿cómo estás, tío? Muy grande, ¿cómo va todo? Vale, a ver, tenemos que hacer carreras, creo que era carreras de... ¿De qué? No me acuerdo, ya ni me acuerdo que había que hacer ¿Qué veis? Quiero el Toyota AT38, porque me mola que flipas Tres eventos de la serie de cross country, ¿vale? Tres eventos de la serie de cross country, tío, es que dan muchos puntos, ¿no? Por Dios Queda muchísimo, tío Muy bien, gané en Big el cambio... ¡Oh! Así me gusta en el cambio de categoría Me gusta Aitor, muy bien, tío, felicidades, tío ¡Felicidades! ¿Qué tal Alex Poyete? ¿Cómo estás, soy un hombre de...? Oye, ¿tú qué eres de Barcelona? ¿En hasta cuándo sueles haber nivel en Andorra? A ver, sueles haber nivel hasta final de temporada Es decir, ¿hay nieve hasta final de temporada o qué? Al final hay como la... Le digo yo la fase... La spring series Spring season, que es como ya cuando es Primavera, que ahí aún hay nieve Pero es un poco mierda Tres eventos de serie cross country, vale Cross country, cross country, vamos a hacer cross country, cross country ¿Qué hacemos de cross country? ¿Qué piensas de Monte Carlo? Pues ha molado mucho, chicos Mañana tendréis el vídeo, por cierto, del resumen, no os preocupéis Mañana tendréis el vídeo del resumen De... Del Monte Carlo, chicos Mañana lo tendréis Ha estado muy bueno, por verdad Me ha flipado ver los nuevos coches Creo que han hecho bastante chulo Los nuevos coches antes Sé que mucha gente los gusta A mí me parece chulo el avance que han hecho Que sí, evidentemente No es lo mismo que antes y tal Y evidentemente hay cosas muy diferentes Pero igualmente me parece chulo Que no tengo internet No sé, no sé, no sé, no sé Me parece muy chulo lo que han hecho Y está muy guay, de verdad Porque al final, lo que os digo Han mejorado las cosas Y que están diciendo que más gente pueda entrar al mundial Y eso mola mucho, tío Es que no sé Si ir a finales de febrero Dice... Llegaste a tu destino Ah, pues sí, sí, tío Finales de febrero hay nieve Hay nieve, bebe, aprovecha, tío Hay nieve Pero de sobras, eh Pero de sobras Yo así es, no hubo hasta el abril Cuando abrían aún hasta abril Yo así es, no hubo hasta el día que cerraban O sea, siempre hay nieve ¿Cuántos acuerdos reales? Dice Aitor Bueno, de momento no hay ninguno Ahm... Nuestro periodo que va a ser en febrero Sí, tenemos el coche listo Será en febrero Uh, es que soy de Galarias Hostia, vamos a estar lejos, eh Entonces decir una cosa un poco triste Y rara vez Pero mucho que no... ¿Un momento? Por mucho que no te conozca Muy bien Como persona te considero un amigo Porque por lo menos tú No me insultas Ni me haces bromas Cuando mis compañeros de clase Es difícil de entender Entendido, McLaren Aquí sabemos, tío Estamos para todo, tío Yo igual, chicos O sea, al final A mí me encanta ser con vosotros aquí En los directos O sea, eso es lo que me gusta, tío Por eso los hago, tío Y McLaren me alegro mucho, tío Me alegro muchísimo De verdad Estoy muy contento por esto De verdad O sea, McLaren Me encanta que sea aquí en los directos Y estamos así O sea, me gusta eso, tío Al final para mí Es algo muy importante Que... Primero Para mí es muy importante el respeto Bien, ¿Quieres hablar después de esa carrera Un turno de caballito que he hecho? Uh, Javerico Moraría ¿Para qué coche? Luego lo miramos Quiero acabar las misiones Que si no No las voy a acabar nunca, tío Pero... A... El tema de... De... De coger las idades Que es chungo, Mariales Yo lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Para la Fortnite del 65 Fortran... Hostia, no sé la tengo Bueno Puede que sí, puede que sí Me gusta, me gusta La idea, Javerico Me gusta, me gusta A ver, que coge Tiene las misiones Y luego le meten ¡Pum! Vaya, vaya Vale, gas Fijaos que no tengo internet Es como si no tuviera internet, eh O sea, no me conectan No me conectan online A ver Dios, que lenta es la gente En la IA, tío Uh, mira ¿Me voy a aceptar la solución de amistad De... Luego de Discord? Por ahora llevo un mes Mediados con la solución ¡Ostras, Alex! Es que no es que no acepte nadie Es que... Es que... Ni las veo, tío Las de Discord Es que no sirve para nada El Discord... O sea, podéis hablar de igual... O sea, podéis mandar mensajes En Discord igualmente Es que en Discord No tengo a nadie puesto de amigo Pero tampoco sé para qué sirve La verdad O sea, la verdad es que Nunca lo he mirado Y creo que tengo mucha gente Que está pidiendo amistad Y... Y no es que no lo haga No es que no acepte a nadie O sea, no acepto a nadie Porque es que tampoco lo miro La verdad Tampoco sé para qué sirve Pero sí Pues McLaren Ah... Pero sí, ya voy a mirar A ver si puedo Adiós Voy a ti ¿Jugar algún día en Fórmula 1? Pues la verdad que me gustaría mucho Uy, lo que voy para afuera Perdón, tiro para atrás, eh Me gustaría mucho jugar en Fórmula 1 Porque no lo tengo, tío No lo tengo Y ahora mismo estoy en contención de gastos Tío, no puedo gastar ni un duro Porque cada euro que... 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 Que gano De trabajar Va directo al... Al sub Guardado para el sub 100% 100% Guardado para el sub El problema de esto, chicos Es que... Que todo es mucho dinero Mucho dinero Y es que... Me encantaría jugar en Fórmula Hay que... Hay un motor que resucitar Exacto, tío Resucitar No mucho más resucitar ese Pero hay... Hay que montar un motor Entonces, hay que... Estoy ahorrando todo lo posible Estoy guardando Siempre ahorro, eh Bueno, ahorran... A ver... No ahorro... Yo... Explíquemoslo bien Yo nunca ahorro, en realidad Yo nunca ahorro Yo me gasto todo el dinero que tengo Pero... Lo guardo para lo que toca Es decir, no gasto en nada Que no sea lo que realmente quiero Que en este caso es A correr carreras Y... Y... Todo el dinero que gano Pues va al motor O... Cuando no vaya el motor Pues... Va a otras cosas A correr carreras Pero en este caso Pues estamos... Oh, lo he perdido Por Dios, tío Que va como el culo Gremlin, como se salió Buena, tío ¿Algún tiene una pachanga En Assetto Corsa Con subs? Uh, molaría mucho, tío En Assetto es que no tengo servidores Tiene que mucha gente Me ha dicho a veces De darle un servidor y tal Pero... No tengo aún ninguno Me gustaría mucho hacerlo, tío Y Hot Wheels también También A ver, Hot Wheels siempre caen Hot Wheels siempre caen Lo que últimamente estoy Un poco más rácano En comprar Hot Wheels Más que nada porque Porque al final Antes me gastaba más dinero En Hot Wheels Porque también ganaba más Pero... Pero... Gastaba más dinero en Hot Wheels También antes Y... Tanto gasto Pero compraba más Hot Wheels Que ahora Y eso lo he hecho de menos La verdad Lo he hecho de menos Porque a mí los Hot Wheels Me encantan O sea, me encanta coleccionar ¿Viste lo que escribió en Discord? No, McLaren No lo vi, tío Tengo que mirarlo Wish me No es para lo que toca Pero algo destinas a la casa Ya, bueno, claro Hay que vivir en algún sitio No, no Claro, no pensáis O sea, yo vivo en alquiler No quiero que me echen fuera de casa Pero sí Es muy importante, chicos Que al final Yo siempre Yo hay una cosa que os digo Hay un meme que me gusta mucho Que hay un tío que dice No es que sea rico Es que soy un pobre con estilo Pues más o menos Al fin No sé en qué punto lo dice ese meme Pero Quiero decir que Al final Hay que bajar el dinero Y a veces la gente Se debe pensar que son Rico o algo Y en realidad O sea, ojalá fuera rico Si fuera rico No estaría reparado el coche El Lo que Hay que saber En qué te gastas el dinero Y eso A veces es difícil Explicarlo bien Pero yo, por ejemplo No tengo ningún lujo De nada de otras cosas Es decir Tengo el gran lujo De correr carreras Pero es que es Mi único lujo O sea, no tengo nada más No tengo nada más Y quizá me compro Un par de Hot Wheels Oye, que son Diez euros En cuatro Hot Wheels Ya me entendéis Diez euros No es nada En comparación A lo que vale el Subal Pero Quiero decir que al final Si tú eliges bien Lo que quieras hacer Lo puedes llegar a hacer Lo que hay que elegir bien Hay que saber bien Los objetivos Yo por ejemplo Ya os digo No salgo nunca A comer con colegas Ni nada Porque es que no No podría Si así lo hago No podría A ver A ver Espera Mira el Instagram Que te equivocas En la publicación De Shakedown Que ganó Hoyer Los del revés No jodas Ahora ya está Ya se borró y todo Esa 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 story Pero bueno Da igual Mira Rulis dice Yo digo La de ojalá fuera pobre Por un día Bueno Al final También hay una cosa importante Hay que valorar Lo que se tiene Es muy importante Es que Yo también Es un tema de rico Y tal De ser rico Hay mucha gente Que pierde mucho La verdad es que Yo tampoco puedo Aquí explicar Como si fuera rico Ojalá fuera rico Pero hay mucha gente Que empieza a comprarse Imbecilidades Y tonterías Y tal Hostia tío Hay que valorar Lo que tienes Y saber gestionar Muy bien el dinero Y es algo que hay que pensar Muy bien Muy bien Yo es lo que os digo Yo es que No penséis aquí Que mucha gente dice Es que aquí En nuestros coches de rally Ya bueno Porque hace 6 años Que tengo el primer No 7 años Casi 7 años Que tengo el primer coche de rally Es decir Que no ha sido como Ah mira si Hoy mira Me he comprado otros coches No hombre no Ha sido en mucho tiempo Y mucho ahorro Y el Y bueno Muy poco a poco Las cosas Entonces hay que saber Fiscalizarse Quiero hacer esto Vale pues lo hago O sea Todo mi esfuerzo va a eso Quiero hacer eso Yo quiero correr carreras Pues mira A ver yo peleo Por todo lo que tengo Pero ganando toda la vida Un sueldo base no da Bueno a ver Si Yo he vivido mucho tiempo Con un sueldo base No os penséis O sea yo tengo una carrera Y un master Pero igualmente Ha habido tiempo Que tenía un sueldo de mierda No os voy a mentir Y ahí tampoco penséis Ahora que aquí Me estoy haciendo Con un ingenario Es que al contrario Tío O sea Trabajo con más horas Que un puto reloj Lo que Mi trabajo Más o menos Pues podríamos decir Que Se paga bien Pero curro como un imbécil Justo ahora Estoy haciendo un proyecto Me están volviendo loco O sea llevo todo el día En un proyecto Me están volviendo loco Que no saben ni lo que quieren Pero lo quieren ya Y me estoy volviendo loco Y entonces me están mareando la partid Llevo todo el día Trabajando en un proyecto De qué Es una mierda Y bueno Me están volviendo loco Pagarán bien Sí pero claro Llevo todo el domingo De las seis de la mañana Trabajando Y sí Pagarán bien Pero claro Si al final Hago el recuento de horas Pagarán una mierda Perdón De qué trabajas Pregunta Alex Poyete A ver Yo es que Soy freelance Y yo realmente Tengo una carrera de informática Y soy un creador informático Y tengo un máster en coches Pero hago muy ojos 3D Y a veces trabajo para arquitectos Que es lo que más Más me da Para Son buenos clientes y tal Y al final pues me ayudan bien Y Y ahora estoy haciendo un par de cosas de 3D De Una cosa de arquitectura 3D Y me están volviendo loco Porque al final hay muchas medidas Hay muchas cosas Y El cliente no sabe ni lo que quiere Y entonces es como Mierda ¿Qué estoy haciendo? Tío Estoy perdiendo el tiempo Tío Pero hay clientes así Y hay clientes pues que saben muy bien lo que quieren Y nada Pues Vas al grano ¿Qué pasa? Que Todo esto Que venía todo esto Así Que Que da igual Con un sueldo base Yo conseguí El Sutuki Me lo compré con un sueldo base O sea con un sueldo de mierda Y Ahorré mucho tiempo No os penséis Y comía mierda O sea no comía nada O sea no comía Mi vida era no comer Entrar en bici todos los días Y Y ahorrar el dinero como pudiera Para correr con el Con el Sutuki También tengo que decir Que tuve la suerte De De que hubo un tiempo Que Que gané dinero Haciendo anuncios Y tal Y en ese momento Pues sí que Sí que entonces gané algo Y tenía algo ahorrado Así que Eso te voy a decir Mira Yo gano 1100 Repartiendo Y estoy Que más riesgo Y meto por mi cuenta Pero me da un mal rollo Los autónomos Y los impuestos Ya es que el tema De autónomos Y yo soy autónomo Desde hace tiempo Y es Es un rollo La verdad Al final Cada día Si miráis La de papel es que tengo O sea Todo esto A ver Que tampoco me es nada Pero Todo esto son Las facturas De este mes Y Y mil mierdas O sea Tengo un percal En facturas Tickets Y locuras ¿Qué tal Wish Bay? Pero sí Es una locura ¿Y John? ¿Qué opinas del nuevo Rainbow Six Extraction? Juan Tengo ni idea Ni lo he visto He visto Creo que He visto el anuncio Tiene buena pinta Pero es que estos juegos No son de mi estilo O sea Nunca los juego Hola Yo soy un Forza Horizon 2 Así me gusta Rockstar Un buen juego El Forza Horizon 2 Tío El Forza 2 Muy buen juego Tío Ya sé que quizás es antiguo Pero mola igualmente Toma Lotus Helix No está mal Pero sí A ver 91 Rubik's Al final El tema de la sala autónoma Es una mierda Es una mierda Buenas noches Alex Poyete Tío Mañana Tengo tres cole Dale calla Tío Muchas gracias Tío Un saludo Buena Tío Pues si no El tema este De dinero Y tales Es chunguillo ¿Vale? Es chungu No os voy a mentir ¿Qué tal el Rubito Picón? Pero Pero tío Hay que Apañárseles Intentarlo Intentar las cosas Tío Si no lo intentas Nunca lo vas a lograr Y eso para mí Es muy importante Vamos a estar Oscar Rora Cómo has hecho un solo Muy grande Tío Cómo estás Oscar Rora Un grande Hace mucho que no tenía por aquí ¿Qué tal Osain? Cómo has hecho un solo Muy grande Qué guapo Mira qué guapo Están estas Playas de Ariana Tan bonitas Tío Están muy chulas ¿Por qué últimamente Hablamos siempre de dinero Tío Y cosas de estas Había que romper farolillos Había que romper farolillos Mierda Había que romper farolillos Era una misión o algo así ¿No? Si no recuerdo mal A ver Ah Sí Derriba 50 linternas Vale Vamos a derribar 50 linternas Mira aquí tenemos Linternas Creo que hay que hacerlo de noche Pero da igual Vamos a hacerlo Ahora que estamos por aquí Ya que estamos Pues derribamos algunas linternas Ahora Adiós linterna Ahí hay muchas Pero no llevo Carlos Gracias por ese follow Bienvenido a PcSquad La cuestión es que A ver Con un sueldo base Es difícil Con el rally Es muy difícil A mí me costó muchos años No os penséis Que fue fácil Pero al final Con tiempo y tal Buscando manera Y haciéndolo todo De manera muy putre Pul de correr Es decir Mi primera rally Corría Iba sin asistencia Iba con el coche en marcha Hasta el rally Que es legal Mi coche puede ir por la calle Porque legalmente puede Pero No le va bien al coche O sea el coche Llegar al rally Habiendo hecho 500 kilómetros Para llegar al rally Hombre Pues bien no le va ¿Qué tal Oscar Rola? Pues bien tío Que estamos tío Estuve con los exámenes finales De la URI Esas que Sí sí Que va las siglas de la UPC Una puta continuada Ya ya Son los cabrones tío La UPC Pues guau Oscar Espero que salga todo bien Los exámenes Que al final es lo más importante La UPC Es dura Pero Saldrás de ahí Como un hombre tío Entrás como un niño Saldrás como un hombre ¿Te pillaras el Fórmula 1 de 2022? No lo sé tío La verdad es que O sea es que Si pudo sí Pues que estoy en modo ahorro Y no puedo tío Si haces eso Tienes que cambiar el aceite Antes de empezar la carrera Pues nunca lo hice El Suzuki nunca le cambié el aceite Bueno es que El puro Suzuki Es un sufridor El Suzuki es un sufridor O sea le hice todas las perrerías Que podéis imaginaros Y el coche aguantó tío Aguantó Y aún aguanta O sea aún aguanta Aún lo tengo Aún lo tengo Me pregunto bien Si mis coches Es un GT de los años 90 Y el marcador de RPM Es marca en rojo En 7000 De vez en cuando Y de vez en cuando Le apuro las marchas Hasta 6500 Teniendo muy buen mantenimiento Es malo para el motor A ver Yo lo hago Simplemente Yo tengo un GTI Del 95 Vale También uno de 2005 Pero da igual Y el del 95 Le pego una tralla Tío Tengo uno del 95 Y le pego una tralla Que no estás O sea Que no te lo imaginas Ahora lo tengo parado Porque no me pasa el ITV Y tal Pero Pero le pego una tralla Muy hardcore Creo que nunca lo habéis visto En el canal Pero porque no No es que no Lo esconda Sino que simplemente Pues hay cosas de mi vida Que no enseño Y le pego tralla heavy Entonces el coche Lo aguanta Y no tiene Está en serie 100% 600.000 kilómetros Y aún aguanta Y le pego Hostiezos heavy ¿Qué motor lleva? Un motor El motor del GTI Lleva un motor Creo que es un 4 en línea Pero no sé O sea Es un Es un motor 2.125 caballos O sea Eso es del 95 Es antiguo Es antiguo de cojones Subida al monte Kirebanjaro Chavales Vamos a subir al monte Kirebanjaro La última de Rasputin Creo De la antigua Rusia Rasputin Que no bueno Que no fin Uy Fíjate Cuando pasa Un chorro De XP Y de llantas Dice Por qué no Ya me pregunta Por qué no vendes Estos antiguos coches Para pagar gastos Eso para mí Siempre ha sido Es decir Mucha gente me lo pregunta Miren Por qué no vendes El Suzuki Y todos estos Miras y tal Para mí Eso es una chorrada Si tú vendes las cosas Para poder correr Significa que no puedes Realmente no podrías correr ¿Cómo quiero decirlo? Si yo tengo Si yo he pendido De vender cosas Habrá un día Que no tendré nada Y entonces A ver qué Tampoco soy economista Yo soy el peor El peor economista Del mundo A mí no me hagáis Ni puto caso Pero Si en el caso De que Me invento Yo ahora tengo que Vender el Suzuki Para poder correr Esta temporada Y el año que viene ¿Qué hago? Ya está Se acabó No puedo correr más ¿No? O sea Esa es mi opinión Mi opinión es Pregunta Si opináis igual que yo O no Y yo quiero saber Me gusta Es un debate abierto Yo no tengo la razón Ni nada Es decir El vender coches Yo siempre lo pienso Si yo ahora vengo Este coche Para poder correr Tal carrera Cuando se me acaba Ya el año que viene ¿Qué tengo que hacer? Si el año que viene No tengo este coche Para venderlo ¿Cómo voy a correr El año que viene? Entonces Es una cosa muy importante El motorsport No es un deporte Que te devuelva el dinero Es decir Es un puzo sin fondo No hay dinero Que ganes Es decir Si ahora yo invierto Un millón de euros Probablemente No gane nada De las cargas Es verdad O sea Es la verdad A ver Si vengo un millón Quizá llego a No, no Con un millón No llegas a algún día ¿De cuándo cuesta un juego De cuatro rodas en rally? Dice Jaderico Depende Depende de la medida Por ejemplo Del Suzuki Valían Unos 200 euros Cada neumático Cada neumático Es decir 800 las cuatro ruedas Pero hay que comprar cinco Porque vas con una de recambio Uh, lo que salió Vas con una de recambio Las del Subaru Valen 350 350 por rueda No cuatro No, no Por rueda Y en un rally El coche como mínimo Se me come seis Seis o más Depende Porque a veces Las delante Me las aguanta A veces no Entonces Depende mucho Del coche Y de la medida que lleves También del compuesto Bueno, el compuesto no importa mucho El compuesto vale igual casi Pero lo importante también es La marca Por ejemplo Fedima Hubo un tipo que compré Fedima para el Suzuki Que con todo respeto Es una puta mierda Y Pero son baratas Son baratas O sea Serán una mierda Pero son baratas O sea Y yo las compraba No os penséis aquí Que Si quieres ganar Pues quizás no ganas Pero Al menos Correr vas a correr Eso es lo importante Para mí Y valían 120 y pico pavos La rueda Eran muy baratas Para el Suzuki Para el Suzuki Porque el Suzuki Lleva 15 Lleva unas ruedas Muy pequeñas Pero claro El El Subaru El cabrón Come 350 Y claro No es lo mismo El Suzuki Que el Subi El Suzuki Me aguanta Ocho ruedas Toda temporada Con Cinco rallies Seis rallies Seis rallies Casi Y el Subaru Son seis ruedas Por rally No 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 aguanta dos rallies Cochela Gracias por el follow Bienvenido al Firesquad El Subi No aguanta O sea Las ruedas Acabas un rally Y están para tirar O sea Son basura Y el Suzuki Aguantaba Y aguantaba Más el cabrón del Subaru Si no lleva las ruedas perfectas No tracciona el cabrón O sea No quiere No quiere correr O sea Baja Pierdes Quizás Con ruedas Gastadas Pierdes Cinco segundos Cada kilómetro Llorando por las del Quad Que son doscientos cuarenta Ya 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 Yo 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 cada vez que pago Neumáticos del Subi Lloro Pero Pero Allanto Uy Que la lío Rockstar Reyes Por ese follow Bienvenido al Firesquad Es muy hardcore Y ahora mismo estoy muy ilusión Porque me estoy sacando el carnet De 125 Y lo quiero desde hace mucho Si me gusta Si me gusta Dale El Subaru es un mimado Ya ya El cabrón es un mimado Está muy mimado Pero Es el problema de estos coches Que cuando quieres correr Con un coche tocho Hay que ir así O sea Con este coche O vas así O pasa lo que pasa Que no corres bien Bonanza Bonanza sin racing ¿Cómo se ha sido un buen ale? Uy Bonanza sin racing Tengo que ser por gusto Lo carnet Muy dale tío Hace mucho que no O sea Tenía que estar en el carnet Hace mucho Bonanza tengo que hablar Un día tío Mira Oscar Rodríguez Yo llevo seis meses Esperando Hacer la partida del carnet de coche No jodas Seis meses tío ¿Cuánto cuesta el Forza Horizon 5? Ni idea ¿El coche me llevas en el Rubicon? Ah sí Creo que sí En Eko dice En Eko sin racing Y me puedes seguir en Insta Un comentario Forza cuesta 60 euros Dicen por ahí ¿Qué tal Luis Juan? ¿Cómo estás? Muy grande ¿Cómo estás tío? Luis Juan un grande ¿Cómo estás tío? Pues sí Las rodas del Subi son muy caras Mira A ver Félix dice El Suzuki no lo vendería Pero el otro que No me acuerdo cuál es Voy a venderlo E invertir todo en el arreglo del Subi Digo que El que me ha invitado el día de Rally Es que realmente El arreglo del Subi Yo os digo Más o menos Tengo un pequeño O sea Los primeros presupuestos Y es que vendiendo ese coche No pago Ni un cuarto De lo que cuesta En las reparaciones Que claro Ese coche Es un coche que está bien Pero Que vale dinero Pero es que el puto motor del Subi Vale Vale el puto tri Vale cinco veces más Que el Que este Sí Es decir Que claro No paga ni la mano de obra No Es que no pago O sea Con Vendiendo el 205 No pago ni la mano de obra De quitar y poner el motor O sea No el motor No, no Solo quitarlo y ponerlo Ya no Vale el coche nuevo Vale el coche nuevo casi O sea Solamente el motor del Subi Vale más que la No, no A ver Claro Pensad que el motor del Subi Es muy tocho Es decir Pensad que el coche Va acorde con el motor No os penséis Pero el motor del Subi No es O sea No es una broma O sea Que el Subi El Subi Me acuerdo que un día Alguien dijo Ah ¿Qué te ha gustado el coche? 5.000 euros No tío Es que 5.000 euros No cuestan ni las suspensiones Que ver que Que a mí no O sea Yo precisamente no hablo de precios Porque a mí no me gusta No me gusta Es decir A mí no me gusta No me gusta que se diga Ah es que ese coche vale tanto No tío O sea Por eso nunca hablo de precios Pero Que el coche va para todo O sea El coche va para el gas ¿Qué hace por solo? ¿Quién va a dar la izquierda? Es decir El motor es muy caro Pero mucha gente Ahora pensarán Hostia ¿Vale la pena reparar el motor? Sí El coche es Vale el triple El triple O por lo triple Vale una pasta 5.000 euros es lo que gasta En un rally 5.000 euros Si gastara 5.000 euros por rally Podría ir a ganar O sea Podría intentar luchar Por el campeonato de Cataluña Yo gasto Estoy gastando entre 1.800 y 3.000 por carrera O sea Cada carrera del subi Son Suelen ser unos 3.000 euros Hay algunas que me suelen Salen un piso baratas Según donde son y tal Pero suelen ser 3.000 pavos por carrera O sea Ya ponerlo en marcha El coche Que es mío el coche O sea El coche lo tengo parado Es mío Ponerlo en marcha Son unos 3.000 pavos Oye ¿Qué pasa con el Rust Racing? Hace tiempo que no lo veo Yo tampoco Hace mucho que no lo veo Tío Hace mucho que no lo veo Hace mucho que no lo veo A correr Ah Creo que sea con la novia O algo No sé Creo que tiene novia O alguna cosa así Tío ¿Está por Discord? Por Discord sí que está activo Creo ¿Ensele mando un vídeo por Discord ¿Puedo reaccionar ahora? No chicos Es que Los vídeos en Discord No puedo verlos chicos Porque es que Si Si Bueno Luego me 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 No puedo verlos del Forza ¿O qué? Pero El ¿Cómo se llama? Yo he hecho esfuerzos muy grandes este año Para poder correr No os No os creáis No os creéis Lo que me ha costado correr Y lo hemos hecho Llegando a cada carrera Súper justos Y Apurando todo Es decir Que No estoy nada orgulloso De lo que vale correr con el Subaru Es algo que Por eso no lo digo nunca O no lo digo Esto no es decirlo Porque no estoy nada orgulloso A mí no me gusta decir Esto vale tanto A mí Hay ricos Y hay gente que rica Que me gusta como decir Es que mira He venjado este mineral en esto No tío A mí Yo no soy rico Pero a mí A más que me gusta decir He gastado esto Lo odio O sea Lo odio Y Más que nada Lo que me ha costado mucho Y he conseguido todo Y ha sido muy difícil O sea Ha sido Exactamente difícil Llegar a lo que he hecho Es decir Que hemos tenido Casi 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 Por suerte no tengo que hacerlo Lo que he hecho es trabajar Como un puto esclavo Pero 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 no He trabajado O sea Al final esto es Si quería hacer algo Pues hay que ganarse el dinero Para hacerlo Y Pues entre Vídeo y vídeo Que hago Pues estoy trabajando En mil cosas Eso está claro Pero no la próxima Si no A ver El coche Pero Ya solo el mantenimiento De cada carrera Unos 3000 pavos Ya os podría hacer una idea De lo que puede llegar a costar O sea Una pasta Yo voy a tener que hacerlo Para que Me aponen el cálculo Da Hostias Y me quedan cuatro años Para poder conducir Pero ¿Qué coche me recomiendo Me recomiendo Para empezar Estoy pensando en un Saxo Un Saxo mola mucho Un Saxo es un gran coche Para empezar Un muy buen coche Un muy buen coche ¿Qué tal? Juan Ramírez ¿Qué pasa en salud? Buena tío Mira el Félix dice Podrías hacerte un OnlyFans Ya tío Pero tú crees que A ver No tío Es que no creo No creo que funcionara Mira aquí Enaco dice Que yo estoy trabajando Para un E37 Rally Me gusta Me recomiendas En Cars Para coger toma de contacto Hombre claro Cars es lo mejor Yo empecé en Karting No en Karting De Karting Sino en Karting De alquiler Pero eso ya es Un punto Es decir Correr carreras Aunque sea sin Racing También todo funciona Si metes un motor de R5 Puedes correr En la categoría En la que estás actual O tienes que correr En alguna categoría diferente Dice Maquinolo No puedo Legalmente no puedo Poner un motor de R5 O sea no puedo O sea realmente Es O sea está prohibido O sea está prohibido Porque El coche tiene que tener El bloque motor de serie O sea se convertiría En un coche prototipo Y es un Merde homologar eso O sea se vuelve una cosa Lo super loca No podría No podría ¿Es más barato conducir En rallies O en rallies Que nos dice Juan Ramírez Yo creo que es que ha sido Es parecido Es muy parecido Cada uno tiene sus pegas Por ejemplo el rally Hay que comprar un coche homologado Para ir por la calle En cambio el rally cross No hace falta Pero en rally cross Hay toques Rompes más Al final yo creo que es lo mismo Es muy parecido El rally cross Hay que hacer más entreno Pero Prácticamente es parecido O sea El rally cross Claro Que rally cross Porque si ahora Vas al autocross A correr con cuatro hierros Saldrá más barato En cambio en un rally El coche tiene que estar Un pelín mejor preparado A veces que en autocross Pero si me hablas Del mundial de rally Hostia El mundial de rally cross Hostia Ahí se ha gastado Basta eh Pero es parecido ¿Qué tal? Hola arte ¿Cómo has hecho lo bueno el tío? A ver cada vez Que alguien habla Del carnet de coche Me deprimo Tengo el 106 aparcado En la puerta No tío Vas Que ahora tú puedes Tío Yo creo que la gente Que te ahorras en carreras Te lo gastan en entrenos Es totalmente Pero Pero es lo normal eh Picus Cres por follow Yo por eso no entreno O sea No es que no quiera entrenar Yo quiero entrenar O sea A mí me encantaría Poder entrenar Como si fuera un loco O sea Yo si fuera por mí Estaría todo el día En el circuito Entrenando como un puto loco Lo que es No puedo pagarlo tío Ojalá O sea ojalá Pero bueno Porque en el rally No tienes donde ir Bueno pero en el rally también eh Hay sitios para entrenar Los que son igual de que Hace el circuito eh Mirad Una tarde En el circuito de Galaluña Por ejemplo En el circuito de 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 Son 4000 o 6000 pavos Entrenar por ejemplo En el Sitio de Nasser Nasser Hablé un día con Nasser Para Porque Nasser tiene un sitio Para entrenar Un 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 lugar Mil pavos la mañana Mil pavos Una mañana Entrar Y tiene un sitio Para entrenar con Con coche de rally eh Que Espectacular Un sitio Espectacular Mil pavos Yo no puedo pagar A ver Si no corro un rally Pues quizás sí Pero Coño Prefiero corro un rally Que entrenar Sinceramente O sea Al final es como Un rally entrenar más Que no lo entreno Y eso es muy importante Mira Rockstar pregunta A qué hora A ver ese stream Suelo venirlo a las 10 Aunque se me ha ido un poco La olla Y abrir todo a las 11 Pero De 10 a 11 De 10 a 12 O así Te sale a barato Un karting Y entras con el Suzuki Ya pero No es lo mismo No es lo mismo Porque ahí no Entras como manos Pero no No entras suficiente Porque hay que ir rápido Porque al final Sabes muy bien Cuando te das el coche Pero no vas del todo ¿Cuándo vas a empezar la temporada? Dice Gabi Bueno Aún no ha empezado la temporada Ha empezado el Monte Carlo Pero aquí en Cataluña No hay ninguna carrera Y en la que viene a España Hasta marzo no hay nada ¿Qué opinas de lo que hace Que no viene a la TAM? Lo veo muy mal Me gustaría que hubiera México O Argentina Yo corro sin racing Por eso te digo Te mando un vídeo del otro día Que no tiene copy Ni nada En Ego Mándamelo luego Lo miramos tío Ya te vas a conseguir Un karting largo No no A ver hay circuitos Por ejemplo En Yeida El autocross de Yeida El autocross de Moyerusa Ahí suelo entrar bastante Con el Subaru Y me sale Bien de precio Más o menos Aunque es caro ¿Por qué las pesas de kart Son estrechas? Exacto ¿Qué hora es ayer donde vives? Porque aquí son las 2.4 Aquí son las 11.46 Chicos ¿Qué tal estaba viendo ahora Tu vídeo de Turini? Increíble trabajo Ya es muy guapo Kevin Es muy tocho tío ¿Cómo estás Kevin? Un saludo muy grande tío El drift es muy caro El drift es muy caro tío ¿Qué es lo más económico a competir? Yo creo que el drift El drift es muy caro A ver Todo es caro Realmente Es que no hay nada que sea barato ¿Qué es lo más barato? Es que no elijas lo barato Elige lo que te guste Porque si elijas lo que te gusta Vas a invertir dinero en ello Y Te va a importar Pero no tanto Como cualquier otra cosa Es decir Es mejor Que hagas algo Que realmente te guste O sea Yo siempre lo digo Da igual lo que sea Algo que a ti te guste El resto No importa tío Fácil este va Está todo lejos tío ¿Has visto mi vídeo en Discord? No No lo he visto Es que hace días que no entra en Discord tío Bueno He entrado pero no No he leído Luego Luego la leo Luis Juan tío Y me estoy mirando Para comprarme un car 125 a 125 centímetros cúbicos Y tenerlo en algún car De aquí Cerca como carabéu ¿Qué opinas? ¿Sabes cómo van los precios? Los cars los he visto por 1000 a 1200 Pues sí mira Está muy bien Oscar Roura La verdad es que es genial O sea Tener un car es algo muy guapo Yo tengo muchos colegas Soy el único de mis colegas Que no tiene car Porque Tengo un coche Bueno tengo varios Y Vale mucho la pena tío El alquiler de dejar el car Creo que va entre 50 a 100 euros Para estar en ese karting Y está guay tío Está guay Mola mucho En Cardeo está muy chulo Además en Cardeo hay mucha gente Pero ahora está Muy de moda Sayen Sayen está muy guay Hay mucha gente Está por ahí Me he encontrado a ¿Cómo se llama tío? Están todos los pilotos de Fórmula 1 Antiguos 50 euros al mes Sí 50 a 100 euros al mes Depende del sitio Quizás te cobran más Pero yo sé que Más o menos rondan por ahí Ronda Ronda Rubik Al que voy pago 10 No claro pero No no pero Él habla Rubik Él habla de que quiere comprar un kart Y dejarlo en el karting Entonces Pagas 50 euros al mes O 100 no me acuerdo Y tienes todo Pista libre cuando tú quieras Y el kart lo dejas ahí guardado Y por pistas forestales No no Por pistas forestales Es ultra ilegal Pero mega ilegal Es imposible Es muy muy chungo tío O sea Es Es Más Cerrar pista forestal o algo Son 5000 euros por kilómetro Toma el code Y truco para que Te salga Manténme el movimiento Y cuando estés a 12 al mes La marcha 1 Vale vale Me gusta Me gusta Me gusta Javier Rico Luego la demos tío ¿Para cuándo un gran turismo con subs? Que la mayoría de juegos Que has jugado con 6-2 No he podido porque No los tenía Hostia super garbanzo Pues justo Mira justo casi hoy Abro con gran turismo He estado a punto He estado a esto De abrir gran turismo Y no viene Discord No quiere Hostia es que Chicos Tengo unos días Que no puedo tío O sea No tiene un tío Ojalá Y luego le echaré un vistazo Chicos Mañana por la mañana Le echaré un vistazo Odio Odio Realmente odio Me encanta Responder todos los comentarios Me gusta responder todo Si Odio no verlo tío Pero ya sé Entonces Prende stream a las 1pm Ahora México Exacto Garrafondo Rockstar Aquí son las 300 Son 300 creo Y puedes ir cuando quieras Me gusta Oye game Existen carreras de rally De resistencia Pero en plan rally normal En autocross o rally cross No Eso no existe tío O sea Existe resistencia de autocross Pero no de rally Rally no existe No existe resistencia Y los mantenimientos De un 125 Poco apretado ¿Sabes cuáles son? No me refiero A como el de Billy Sino uno tranquilo No no si si O sea Que quieres un cajeta Un cajeta 2 y tal O algo así Creo que no son No son muy caros Es decir Es pasta Pero tampoco es mucha Y como si es tuyo Al final Si quieres arreglarlo o no Pues puedes ir poco a poco No recuerdo cuándo es Pero no es mucho Una tan Giro Resport follow Bien Viene en el aspecto squad Mira It's Angel dice Que yo tengo un En car parking Oh me gusta tío Me gusta Me gusta Quiero verlo tío Mándalo por discord Mándalo por discord En liverys Me gustaría probar car parking Nunca lo he probado tío ¿Qué pasa con el sorteo al final? ¿Qué sorteo? ¿Qué sorteo? Hace tiempo Hace tiempo Hace tiempo Hace un sorteo Hace tiempo Hace tiempo No hay ningún sorteo No hay ningún sorteo No hay ningún sorteo Tienes discord Sí Te lo comparto Mi canal de youtube Por ahí lo tienes tío Picus El otro día El del otro día No, no No vi ningún discord Hay ningún sorteo Yo sepa Un sorteo Ah Vale Es que subí un video Antiguo En el canal secundario Que era Que hacíamos un sorteo De hace mucho tiempo Pero era un sorteo Era un directo del año pasado Uh, que mato Hace tiempo Para el segundo Por cierto Por cierto ¿Qué opinas de que En un En la última excursión Del incesto A Francia Unos ancianos Se escaparan Y se montaran En un Ford Vitaminado Y ganaran Uah, que grande Loeb Eh Es Que es un O sea Me queda como ¿Qué? Muy grande Loeb Muy grande Loeb Tío Incesto No incesto ¿Qué carajos? Me está contando Ay Dios Que lo ha liado Pues muy hardcore O sea Me flipa Que lo haya ganado Me encanta ver a Loeb Pero el cabrón Está fuertísimo Habéis visto El El backflip Que se ha pegado Al llegar a la meta O sea El cabrón Lo hace increíble Loeb Me pone la piel de gallina Es un grande Loeb O sea Yo Por suerte He tenido el placer De trabajar con Loeb Y el cabrón Está fuerte Pero fuerte No os lo imagináis Como está de fuerte Está muy fuerte O sea Algunos que me hagan Un abrazo Tiene una espalda Enorme Tío Y su copi Parece mi bisagüera Ya ya también Es verdad La copi Es la copi ¿Cómo le diría? Era la sustituta De De Daniel Elena O sea Era como Por si acaso ¿Vale? Es maestra de escuela ¿Lo he relacionado a un rally? Creo que tiene un programa pequeño Ha relacionado a algunos rallies Pero Hará igual que cuando volvió Al WRC Con Citroën Correrá un par de rallies Y a tomar por culo A ganar Ganar Y ya está Danny Sordo Pegó un bajón Un bajóncito Ya ya Pobrecito Bueno En este rally Ha corrido Por suerte Pero bueno ¿Cuándo has trabajado con el DC Grammy? Buah Hace muchos años Algún día lo explicaré En las historias Algún día lo explicaré Pero el tío Lo veis pequeñito Lo veis muy bajito Más o menos De mi altura Incluso más bajo Y el tío de una espalda Que te O sea Parte nueces Con su espalda Parte nueces Tío Es bajo Es muy bajo O sea Bueno He trabajado con mucha gente Del rally cross Y ese Se ha quedado He trabajado con mucha gente Del rally cross Y Hubo un tiempo Que se ha trabajado por ahí Y Y bueno Pues Conozco a muchos de ellos O sea No mantengo una relación Pero quiero decir Que He estado trabajando con ellos Y hay mucha gente muy buena El único imbécil Hostia No me acuerdo Quién es el imbécil Pero da igual Ya Ya lo sé Ojalá Tío Ojalá 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 Y en ¿Por qué por 100 millones de puntos En un rally Dejas tirada clara En medio del tramo? O sea Hombre tío ¿Crees que si Loeb Se nos pone a correr Una temporada completa ¿Crees que sería campeón De nuevo? Yo creo que Loeb Sería campeón 100% Yo no lo digo O sea Loeb Yo creo que ganaría O sea Loeb Loeb Ganará el campeonato del mundo Fijo Fijo No tiene O sea Si Quiere corriera No es que gane el fijo Pero tiene muchas posibilidades Fijaos que aquí Le dan pa'l pelo A Sebastián Loeb La foto de Loeb Y Loeb Parece un póster de torneo De Mario Kart Ya 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 Mola mucho tío Loeb es el seno de los rallies Ya Loeb es una leyenda Loeb es una leyenda Loeb Pues grave bien tío He trabajado mucho tiempo Muchas cosas tío Es que algún día Me gustaría Es que hay cosas ¿Sabes qué pasa chicos? Es que hay cosas Que no se pueden explicar Porque hay cosas Que son muy confidenciales Esto os puedo decir Que he trabajado con él Pero hay cosas Que son confidenciales Relativamente Y no lo sé O sea En realidad Yo creo que había pasado tiempo De un genetio Porque ambos Estaban arrugaditos ya A mí lo único que me gusta de Loeb es que es francés ¿Por qué no te gusta que sea francés, tío? ¿Por qué crees que Loeb no ganó el Dakar este año? Aquí me ganó un Aser Y luego iba con el BRX Hunter Empezó muy mal, tío Salió mal al medio, salió mal Y el coche yo creo que Loeb es francés Se lo hacía en Loeb Yo creo que al BRX Hunter Le faltaba desarrollo Un poquito de desarrollo Para estar perfecto Y quizá empecé con mal pie Al final cuando empecé con mal pie Es un problema Y además Nasser venía muy fuerte Nasser venía muy fuerte Nasser ganó el campeonato de esto ¿Puedes que Subaru vuelva al BRC? ¿O soy un selector? No creo que no vuelva nunca a Subaru Ahora mismo dudo que no vuelva A mí me encantaría que Subaru volviera al BRC Pero lo dudo muchísimo, tío Lo dudo muchísimo porque es que No tienen ni ganas de cosas de coches de carreras No tienen ni ganas Tienen algún proyecto de murmuring y tal Pero nada más, tío Ojalá, eh No sé si te acuerdas Que te dije que la universidad de mi ciudad Tenía un equipo de rallies Pero es que Oriol Vidal Estuvo aquí y lleva la chaqueta El logo de la uni Hostia, qué guapo, ¿no, tío? Eso mola que haya unis que apoyen Mi universidad no me apoya Bueno, yo acabo la uni Pero no me apoya en nada, tío La uni no me apoya en nada Bueno, no me apoya en nada, tío ¡RubyVP! Muchísimas gracias por las suscripciones Bienvenidos a las PiteeJuan Muchas gracias, tío Muchas gracias por las suscripciones Bienvenidos a las PiteeJuan RubyVP Chicos, ya sabéis que podéis Apoyar el canal con la Zomprime Si de nuevo a Zomprime Os podéis suscribir aquí Gratis, chicos Muchas gracias, RubyVP Muchas gracias por el apoyo De verdad Un saludo Muy grande, tío ¿Qué piensas del que hackeó De todo el internet de Andorra? Y que muchos streamers Se hayan visto afectados por eso Sinceramente lo veo ridículo O sea, es algo que me hace patético El tío que ha hackeado el internet O sea, esto A mí me da mucha rabia La gente que hace estas cosas De hackear por hackear Es decir, qué chorrada, tío O sea, ¿por qué tiene que hackearle A esta gente que está trabajando? A mí me pondría muy nervioso Sé que abran, por ejemplo Las subidas de Spenes Pero... Hostia, esto que pasa Da rabia porque quizás Se deje trabajar O cualquier cosa Trabajar de... De lo que sea Que da rabia Hace un poco absurdo Ah... Pues sí, si alguien no lo sabe Pues creo que han hackeado a... A... A los youtubers Y han quitado el internet De los youtubers Y me he dado unas fotos de suero Espero que te guste Guay, tío It's Angel Por favor, me puedes suscribir ¡Así vamos a RubyVP! Un saludo muy grande, tío Muchas gracias por el apoyo de RubyVP Muchas gracias por ser suscrito Bienvenido en las pizzas con tío Da por el apoyo, ¿verdad, chicos? O sea, se agradece muchísimo El apoyo vuestro, chicos Se agradece muchísimo 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 Pues tío, el tema de este internet De Andorra Más y más Es decir, hay algo que no... No... O sea, ni me va ni me viene Pero me parece como un poco absurdo Que lo hayan hecho Es decir, que es como ¿Por qué, tío? O sea, ¿por qué? El afán de putear ¿Por qué? O sea, ¿por qué quiero putear a la gente? Ya sé que en España Hay mucha gente que odia En el resto de cosas Pero es absurdo, tío Mira, te guste correr G-Series en Andorra La verdad es que Jaume Quería correr este año Lo que al romper el motor Me jodió el presupuesto Y ahí viene Pues no he podido correr Pero me encantaría Llevo más de cuatro años Hablando con la gente de Andorra Para poder correrlas Y me han pasado presupuestos No sé qué, bla, bla, bla Y al final nunca he podido, tío Nunca he podido, tío Te guste correr así Lo que han hecho es un ataque De dos de chonchón De Andorra Telecom ¿En serio? ¿Sabes qué competiciones de rally Hay en Andorra? Solo las G-Series La competición de Lleve, tío Está muy chula Por lo que todo El que tiene convicción A través de esa compañía Se quedó así ¡Buah, puta la, tío! ¿Qué es Trivers Best? Normalmente dice el usuario O sea, pues la verdad Mira que yo hago directos O sea, hago mucho directo Pero no suelo ver streamers, chicos O sea, streamers No suelo ver O sea, no Mira, por ejemplo O sea, es decir Por decir algo Alguien que me gusta mucho Saxo lo hace súper bien Heiki me gusta muchísimo también Stradd y lo hace increíble Pero, bueno El que más me gusta Gustin y Photorazer Lo hacen increíble, tío Pero Yo no suelo mirar No tengo O sea, sinceramente No tengo tiempo Ojalá pudiera verlos Porque a mí me encanta Hacer contenido muy chulo Pero no tengo tiempo, tío No tengo tiempo ¿Has corrido alguna vez en nieve? No No he podido correr nunca en nieve, tío ¿Y, Jim, cómo que estás? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Es una carta de la FIA Realistar? ¡Claro! Laker, pregúntale lo que quieras ¡Joder! Soy embajador de la FIA Del FIA Realistar Puedes preguntarme lo que quieras ¿Y vendrías el 4 o 5 de marzo Al Radio La Orca? Si tenemos el coche acabado, sí Y si nos llega el presupuesto, claro Primero hay que llegar El presupuesto tiene que llegar ¡Uy! Explosion Gustin Photorazer Explosion Perdón, Explosion me había olvidado Explosion me encanta también, tío Explosion hace unos directos, tío El otro día el cabrón subió un vídeo de 5 horas Y me estuve media hora mirándolo, tío Y fue como No, tío, estoy perdiendo el tiempo Pero lo hace muy bien Explosion me encanta, tío Explosion, además nos conocimos Bueno, Gustin también y Photorazer también Son unos grandes, tío O sea, el... Creo que hay un vídeo en mi canal Que poca gente vio Que fuimos a Aurense Y fuimos Photorazer Gustin, Stradi Me lo pasé genial ese viaje Chocolate Con chocolate Quizás no lo conocéis mucho Pero muchos streamers y tal Fuimos a un viaje a Aurense Juntos a un evento Y fue brutal, tío Me lo pasé increíble O sea, y los conocí Y son muy buena gente ¿Qué pasó? Que el vídeo no lo vio en el Tato, tío No sé por qué el vídeo no lo vio en nadie O sea, ese vídeo es muy poco visto, tío ¿Me han pensado hacer algo con Rat Squad? Es que no los conozco, tío Me caen muy bien los de Rat Squad Pero no los conozco O sea, no los conozco de nada, tío O sea, nunca hemos coincidido Y me gustaría hablar con ellos Porque parecen majos, tío Pero no los conozco, tío O sea, sé quién son, eh Pero sí Pero no los conozco personalmente ¿A Oscar Rora? ¿Nunca he escurrido en nieve? Si este año nieva... Voy a... A ver Si este año nieva a Barcelona Y hacemos un pilla-pilla Me gustaría a Oscar Rora, eh Rat Squad es solo una persona Sí, sí, realmente solo es una persona Es shoppermullio O no sé cómo se llama Xavi o yo no sé Pues sí, sí Me gustaría conocer Uy, 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 lo mato, lo mato Lo mato tú ¿A qué youtubers o streamers Te gustaría subir a dar una vuelta a Mr. Bank? A todo el que quiera O sea, yo subiría a todos, tío Subiría a todos Hello, gracias por su follow Bienvenido a Mr. Squad O sea, a mí me encanta compartir mi coche Es algo que me gusta muchísimo Compartirlo con vosotros Fijaos que el otro día Hicimos el evento del Team Seas Y pudimos subir a algunos suscriptores Y me encantó, tío Porque la gente flipa La gente cuando sube al coche Cuando sube Es que el subi no es un coche de broma Y cuando la gente se sube Ahí se sube Se sube Cuando la gente se sube Flipa Flipa, flipa Me gustaría subir a cual... O sea, a todo el mundo A Ibai, por ejemplo Yo no sé A Ibai Ibai, subito a mi coche, tío Te vamos a dar cuentas El colega Si conduce ese de mal Fliparía 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 ¿Lo ves viable? Como hicieron ustedes para conseguirlo ¿El qué? Vale, vale, vale ¡Momento! Paremos Paremos, paremos Pausa Que el Laker acaba de decir algo muy importante En el tema Fiat Realistar, ¿vale? ¡Un segundo! Pausa Laker A ver, si alguien no sabe qué es el Realistar El Fiat Realistar Es un evento En el que Podéis acceder de varias maneras Una era con WRC 10 WRC 9 Con los clasificatorios Entrabas Y si te clasificabas Entrabas a una final continental Que La de Europa Será el próximo fin de semana ¿Vale? Entonces Hay una final continental también De O sea Del continente Es decir Sudafricano Sudamericano ¿Vale? Bueno América, ¿no? Creo No lo sé No me acuerdo ahora La cuestión es que A ver Laker ¿Qué me dices? Laker Soy de Uruguay Y me clasifiqué para la final continental sudamericana Vale, Sudamérica Y tengo interés en verbarme con algún vehículo real Te pregunto ¿Cómo hicieron para conseguir que sus pilotos practiquen con los carcross? ¿Será que puedo hablar con la Fiat ACU de Uruguay Para conseguir algo de esto? Vale, Laker ¿Lo ves viable? Como hicieron ustedes para conseguirlo Vale, te cuento Yo soy ¿Cómo se llama? Embajador de esto Pero El trato que han hecho ellos Con la Federación Española No lo hice yo O sea Yo eso no tengo ni idea Cómo lo consiguieron Se que hablaron con ellos Y creo que la Federación Se puso en contacto un poco con ellos Y lo pidieron Yo les ofrecí Desde mis medios Cómo hacerlo Porque yo no voy con la Federación Española Sino voy con la FIA directamente Pero les expliqué Yo les dije Mira Les ofrecí mis Busqué opciones Por mi cuenta Y les dije Mira, yo tengo esas opciones Nadie quiso Nadie quiso que le ayudara Pero Genial, no pasa nada Al contrario Han conseguido su ayuda De puta madre Las mías le han pagado Y ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pero Manda un mensaje Manda un mensaje Y me telega Manda un mensaje a la Federación Y delegas Telegas ¿Alguna vez ha ganado dinero En alguna carrera? No La puede finir al rally de la Orca Ojalá, tío Lo fui a ver en 5 minutos Y fue increíble Todos derrapando Buah, brutal Después Ya me llamaba Dice Ah, he perdido ¿Cómo es los españoles En el FIA Realizar? A ver Tiene buena pinta Pero es que Hay gente muy fuerte Ahí Hay lo mejor De Europa Va a estar Muy complicado ¿Qué te llama? ¿Cómo está el Solum? Bueno, ¿eh? A ver Yo veo He visto A ver Ah Kieran Satana está muy fuerte Lo he visto muy bien La verdad Ah, Sergi Pérez también está muy fuerte Pero Claro, es que quiero ver Que Lo que hay De europeos O sea, un poco la lista Pero Ojo, ¿eh? Ojo con la gente O sea, puede ser muy duro Bueno Habrá que ver Yo tengo ganas de ver A ver qué pasa Tengo muchas ganas Que mato, que mato, que mato Y cruzamos Yo soy el suplente De Michelle Massey Ya Yo fui a ver 5 metros Y fue increíble Entonces derrapando Buah, brutal Después un día Fuimos a esquiar Ah, vale Las 6x Vimos derrapando Y haciendo donuts Mientras nada Qué guapo, tío Rony Cone Gracias por su follow Bienvenido a este squad Ojalá Caberico Sería bueno O empezar cargas En la que se pague por ganar Ya Hay algunas Pero son copas de promoción En serio Hay que llevar todo el mismo Coche Hay algunas copas Que funcionan con dinero Yo creo que le vi Una vez Ah, vale Me gusta, tío Me gusta, me gusta, me gusta Dale, Laker Cualquier cosa Manda un mensaje Laker Si cualquier cosa Manda un mensaje por Instagram Y te ayudo como pueda, tío O sea, yo intento O sea, al final Mi misión es que la gente Pueda llegar a A llegar preparada Que luego Cada uno pues pueda hacerlo Como pueda Pues mejor Pero si puedo Echarle un cable Pues genial, tío Algo que no me gustó Del V129 Es que Aunque te compres la versión más cara No te trae Lo del Realistar Ya, el Realistar Hay que pagarlo Si o si ¿Tienes pensado algún día Venir a Argentina a correr? Me encantaría Si lo haces Te invito un asado A de Fenix Apuntado, tío Yo me gustaría mucho Venir a Argentina Todo Todos Como siempre es dinero Como siempre es dinero, ¿vale? Y me encantaría, tío Me encantaría La verdad es que Si Si pudiera Vendría Ya este año Pero, claro Es pasta Alquilarme un coche allí Y tal Diego pregunta ¿Cuál es el karting Que más te gusta rodar? A mí mi karting favorito Es el de Vila Marina Que está muy cerca De aquí Barcelona Me gusta muchísimo, tío Y me estoy dibujando sacros En desguaces Para revalarlo ¿Cómo lo ves? Me gusta Muric Me gusta, tío Cualquier Si tienes alguna duda Me dices, tío Pero me parece genial, tío Aunque deje ir con cuidado Mi padre corriendo Esa rally Se estampó cinco meses Seguidas con un Pollo de 308 Oh my god My god ¿Quién trabaja más? ¿Guillermo o Clara? Eso tenía que responderlo, Carla Clara Clara, trabajas más tuyo Yo Clara Yo me paso el día Haciendo vídeos, tío Uh, ¿hemos ganado o no? Por Dios, por Dios Como La he perdido la carrera No me jodas Que eso es un normal Para empezar Me recomiendas antes Grupo N o Grupo A No, no Siempre Mejor empezar con un Grupo N Porque si te pones a hacer un Grupo A Te vas a volver loco Ya, Muric Yo tengo una carta En Carlos Sainz Y me pareció brutal Es que no lo he probado, tío Mira Oscar Roura tiene razón Compra uno y he preparado Es mucho mejor, tío Si no haces el tema familiar Que tus padres Espíritu de Fórmula 1 100% puede hacer El Road to Fórmula 1 Exacto, tío Si no, no, eh Y yo me cuento Javier Sainz y Mr. Bank La última vez que probamos El coche en banco Tenía 315, chicos 315 Que no está nada mal ¿Volverías a hacer alguna Calada en GTA? Por la verdad Me gustaría hacer alguna Calada en GTA Me gustó muchísimo, chicos La GTA hace mucho Pero no hacemos Y me flipaba Me gustaba mucho jugar al GTA Pero no tengo tiempo A ver si puedo hacer algún día, tío Javier, rico Se me ha hecho muy tarde ¿Lo probamos mañana o qué? O un día de semana Que volvamos a jugar a Forza ¿Cuándo pesa el Subaru? Creo que de serie Pesa 1440 kilos El gusto no sé cuánto pesa Pero no tengo ni idea El parejo de aquí ¿Cuándo habrá más stickers? Dice McLaren Pues pronto, chicos Pronto habrá más stickers, chicos Pronto habrá más stickers No os preocupéis Hola, chicos Vamos a dejarlo aquí Que son las 12 Y mañana es lunes Y vosotros que tenéis que estudiar Y yo tengo que trabajar ¿Vienes te parece bien? Te invito a las 10 de la noche Dije a ver, hijo No sé si le voy a responder, chicos No lo sé Sí, chicos Mira, Skororo Tienes mucha razón Amurik Escúchalo bien Si tienes cualquier duda Urik Manda un mensaje por Instagram O por Twitter O por donde quieras Y te ayudo, tío A esta explosion Hacemos right explosion, chicos Y zo Boom Lo he dejado en callao, eh Nooo Se fue Vale, hacemos right Aquí lo hacemos, chicos Pues esta explosion Si esta explosion Hacemos right explosion Aquí es un grande, chicos Aaaaaa Sí Le hacemos right explosion, tío Directamente, chicos Directamente Uh, que grande explosion Estamos jugando al... La nefarce, ¿eh? Venga, fuera Es que con la nefarce había buen rollo, tío Turututuruturú Lo que me mola del Forza Es ir a ver el tren Ya mola mucho, tío Soy el único que cuando lee Mr. Bank Se le imagina el suite Teniendo sombrero y bigote Y no eres el único, tío Chicos, muchas gracias por el directo de hoy, chicos Me lo ha pasado muy bien Que a la estima que hemos hecho un desastre de carrera Pero bueno, no da igual Chicos, un saludo bueno a todos, chicos Nos vemos en el próximo video Los dejo con mi brother explosion Darle muchos ánimos Que es un grande, chicos Chao, chao, chicos Let's go Y aquí está mi bro explosion Algo se podría hacer ¡Ay, Guillem! Bienvenidos A todos Muchísimas gracias por el video Estamos... Voy a pausar si os parece bien Estamos haciendo algo raro en el día de hoy ¿Vale? Vale, dando sonoro Por si veis que no entendéis nada Resulta que como el canal cumplió hace poco tiempo Diez años en YouTube Pues el bueno de Buda Que es un suscriptor de por allí por el canal Ha hecho una recopilación de vídeos random Vídeos aleatorios Y estamos reaccionando a ese vídeo Y estoy encontrando momentos que ni recordaba Así que si os mola el rollo Pues bienvenidos Y Guillem, muchísimas gracias, tío Por ese... Por ese raid de inchi bueno Y a ver si quedamos para hablar un poquitino Que sea, tío El Supersonic Acrobatic Rocket Dale, que somos un poquitino